Hoy quisiera decirte que te quiero tanto Que mi vida contigo es muy linda y feliz Demóstrate mi vida esto que aquí yo guardo Que es muy bella y que vive solamente por ti Me gusta todo de ti, que sensación para ti la que tú me haces sentir Cuando no te veo a ti hay algo dentro de ti que vibra solo por ti Larairarara, laraira, laraira, lara Me gusta tu risa, me gusta tu mujer Tu pelo, tu cara